Buenas noches, hoy Sergio Massa asumió el control de energía, ¿a qué se debe eso? ¿A quién le va a caer el ajuste? ¿Por qué Cristina Kirchner, después de haberse lo negado a Martín Guzmán y a Silvina Bataki, le da ese sector a Massa? Eso voy a tratar de responder después, porque hoy vamos a cambiar el orden. Hoy está Elisa Carrión en el estudio, así que le vamos a dar la prioridad a ella y yo voy a hacer el comentario después. ¿Cómo le va elegante? Así es, de baile vital. Eso debe ser suyo. Por supuesto, por supuesto. Ya dentro de poco va a estar compitiendo con Gino Bogani. No, estamos trabajando, estamos trabajando, sí. Pero también estoy preparando, y los invito a todos, sobre todo el interior, que es instituto, ¿cómo es? Instituto Arendt.org.com, debe ser .ar, porque el miércoles empieza un ciclo sobre el tema depresión, ansiedad, toda la angustia que generó la pandemia y la crisis económica. El primero va a ser Fernán González Quirós, que a mí me parece... Fernán Quirós, el ministro de salud. Fernán. Después va a estar Abadi, que es otro grande, y después se va a estar Copolequio, que es una psicóloga que trabaja conmigo hace muchísimos años para responder a algunos casos individuales, porque me parece que uno de los diagnósticos más graves de la Argentina en el presente y de cara al futuro, es la salud mental de toda la sociedad argentina. Afectada por la pandemia, afectada por la inestabilidad, afectada por la incerteza, afectada por los ajustes, en todos los niveles sociales, hay en muchos casos una depresión aguda, sobre todo en adolescentes, jóvenes y personas maduras. Bueno, se tienen que inscribir. Se tienen que inscribir. ¿Porque empieza cuándo? Solo por Zoom, empieza el 10 de agosto, ya hay muchísimos inscriptos, pero a todo el país pasado mañana. Y el 25 de agosto hay una conversación sobre la libertad entre Juan José Cebrelli y yo, que es un curso que dura un solo día, este curso creo que sale 5.000 pesos y el otro 1.000, que es un diálogo entre Juan José Cebrelli, bueno, que es un genio, que nos amamos y no sobre el tema de la libertad. Acaba de sacar un libro, José Cebrelli. Sí, divino. Bueno, déjeme que entremos a los temas de, ¿qué opina...? Es que yo tengo mucho trabajo, te habrás dado cuenta, aparte del país. ¿Qué opina de esta aparición estelar de Sergio Massa en el gobierno? Bueno, yo creo que acá muchos periodistas lo han dicho, que es un golpe blando. Y a mí me gustaría insistir sobre esto. Acá hay un presidente que fue depuesto de hecho. Esto en un sistema... ¿Usted cree que Alberto Fernández ha sido depuesto? Sí, sí, sí. En realidad es una deposición de hecho. ¿No? Sí, conserva el cargo. Ahora, si esto fuera un sistema parlamentario, Massa tendría que haber obtenido, por ejemplo, se tendría que retirar Fernández, renuncia, y fuera un sistema, digo, como el inglés, etcétera, como el italiano, y el que tendría que formar gobierno es Massa, que no lo puede formar porque no tiene mayoría. Es decir, que no gozaría de la confianza de la Cámara de Diputados. Tendría que anunciar a él también. Exacto. Es decir, tenía... Claro, él te... Pero además, siendo diputado, no podría, porque podría asumir como primer ministro, supongamos el sistema inglés, no el francés, que es semipresidencial, pero tendría que gozar de la confianza del Parlamento, lo cual no tiene los votos. En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, es un golpe de Estado al sistema presidencial consagrado en el artículo primero de la Constitución Nacional. Ahora, ¿qué queda de... Ahora, espérenos... Déjeme profundizar sobre... Ahora. ¿Qué queda de Alberto Fernández, entonces? Después vamos a ver, porque no hay mal que por bien no venga. ¿Quién hace el golpe? La vicepresidenta. Cristina. ¿Quién? Entonces, ¿por qué? Porque en un sistema presidencial, el vicepresidente reemplaza al presidente en caso de ausencia transitoria o definitiva, ¿no? Es decir, que si ella hubiera logrado la renuncia de Alberto Fernández, ella tenía que asumir. A ver, pero el rol de ella es presidente del Senado. Lo que el presidente del Senado no puede hacer, es presionar para cambiar al ministro, porque esto afecta al sistema presidencial. En consecuencia, estamos por legislar lo que significa golpe de Estado. No, a mí, el presente es un golpe de hecho, ¿no? Ahora, me preocupa, la Argentina viene a tener coaliciones alternativas, ¿está? Viene un gobierno de coaliciones. Con este presidente se puede tumbar cualquier presidente. Es decir, el vicepresidente, en un momento en que el presidente tiene crisis, puede presionarlo, hacerlo renunciar, sin gozar de la confianza parlamentaria. Digo, el presidente es terrible. Yo creo que nadie se dio cuenta de lo que significa el presidente. ¿Por qué? ¿El PJ qué hizo? Como no puede golpear a otros, como tumbó otros gobiernos, o se hizo víctima, como no puede tumbarse, tumbó entre ellos. Porque su esencia es la violencia. La violencia de hecho. Cuando ella dice, ya no voy a revolear ministros. Entonces, a mí me interesa el futuro del país. Ya Mariana Stilman, bueno, yo tengo un juicio pasado mañana, por una denuncia que hizo un juez en lo penal eponómico, López Vizcayar, porque todos funcionarios de la AFIP, dependientes de Mitre Echegaray, allanaron el country, etcétera, cuando estaban los 140 mil dólares de los que yo compré, con 40 mil dólares un terreno, estaba todo, estaba en la página web, el contrato lo había hecho en el propio Banco Nación de Mitre y Callao, creo, Cangallo y Callao, no sé cómo se llama ahora, y ahora hay imputados muchos funcionarios de la AFIP. Entre ellos está imputado Mitchell. Que es el actual director de la URB. Y que en ese momento era el que operó todo, y que en realidad era el segundo de Echegaray. Pero termino eso, y Mariana Stilman ya se pone a reglamentar qué es golpe de Estado en un sistema presidencial. Porque antes el artículo 36 preveía la intervención militar. Pero ahora es necesario definir qué es golpe de Estado... Dentro de un mismo sistema. De un sistema, es decir, evitar... Y sin que le lleguen los militares, digamos. Claro, exactamente. Y esto que está en el artículo 36 es necesario reglamentarlo, y es necesario reglamentarlo, no le va a tocar a ella, porque todavía no está el artículo. Pero le tiene que tocar a todos los que vienen, y a partir de la ley a ella también. Segundo. Alberto Fernández lo depusieron. Pero es como una paradoja, porque Alberto Fernández deja de ser responsable del Poder Ejecutivo. Y los dos responsables del Poder Ejecutivo... Pero a ver, pero, Lirita, técnicamente él no puede dejar de ser responsable. Va a ser formalmente, presidente, en los hechos. Yo estoy hablando ahora de los hechos políticos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo sacaron Alberto Fernández, sacaron sus atribuciones. De hecho, ahora, la responsabilidad exclusiva y excluyente es de Cristina Kirchner y de Maza. Porque incluso la escenificación del acontecimiento en un país en crisis... Yo creo que puse la televisión a las dos de la tarde o tres de la tarde, porque pensé que el hombre iba a dar medidas. La verdad es que era la escenografía, la construcción de un acontecimiento de una asunción presidencial. De un hombre con la peor imagen pública y con una atribución de hecho del poder. ¿Está claro? No era algo con todos sus empresarios íntimos amigos, de los cuales podemos hablar, porque ya lo estamos controlando, con toda la escenografía, pero para ser el único responsable con Cristina. En el medio queda un presidente... Es decir, que lo que usted dice es que acá hay una complicidad de la vicepresidenta con Maza para deponer de hecho al presidente de la República. Exacto. Ahora, ¿qué ventaja obtiene este presidente tan débil y depuesto? Que como deja de ser responsable frente a la sociedad porque le tomaron el poder, puede relegitimarse. Los que no van a poder relegitimarse después de lo que viene son Maza y Cristina. A lo mejor hay un veranito, una pequeña primavera. Yo no veo mucha primavera. Después tenemos el Mundial, vieron que... Pero, ¿esto a marzo? O sea que... Tengo la esperanza que cuando falle todo esto, el presidente pueda continuar su mandato para que haya elecciones libres y disputadas en octubre del año que viene como corresponde. ¿Usted cree que hay riesgo de que no termine el mandato? No, porque el presidente quedó afuera. En consecuencia, cuando caiga Maza, queda el presidente. Y esto es un dato interesante que me parece que el análisis político no lo vio. Ahora lo ven haciendo actito. Ahora, yo les digo una cosa. Yo conozco a... Bueno, los conozco a todos. Tengo todos mis enemigos de ministros. No, no falta nadie. Aníbal Fernández. Maza. Ahora, ustedes saben que yo siempre me enfrenté a Alberto Fernández y que me hizo operaciones terribles. Ahora, el que cree que Alberto Fernández, y se lo estoy diciendo a todos los que... Entre ellos a Maza, entre ellos a Cristina, que Alberto Fernández no se va a cobrar esta, está equivocado. ¿Usted cree que se va a cobrar? Entonces, la conclusión es que el conflicto al interior del poder, y esta es la desconfianza de todos, sigue. Cristina no asiste, los movimientos piqueteros y los movimientos kirchneristas van a salir a la calle contra Maza, y el programa de ajuste de las clases medias es obviamente tan fuerte que las clases medias que están al borde... Miren, yo tengo buenos ingresos, pero les tengo que decir que con mi sueldo de jubilada, yo hoy tendría que vender mi casa. Con lo cual tengo cuatro trabajos, una jubilada, aparte tengo tres trabajos, estoy anunciando, para poder pasar la crisis y para poder vivir dignamente. Entonces, este conflicto va a seguir, ¿en qué niveles? Al interior del poder, y va a seguir al exterior del poder. ¿Qué es el exterior del poder? La sociedad. La sociedad. A ver, ¿quién es Maza? A ver, me gustaría que profundizaras lo que acabas de decir sobre los empresarios y Maza, porque ahí en esa asunción hubo, yo lo escribí, hubo más empresarios que políticos. Mire, cuando yo lo vi de Mendiguren, como funcionario, vi la devaluación asimétrica. Por la devaluación asimétrica del año 2000, enero del 2002, se lo puede contar Remes Nelikov. Remes Nelikov quería hacer un fideicomiso y entraba el otro para la devaluación asimétrica. Y es muy posible que se hayan pagado enormes coimas de millones de dólares por la devaluación asimétrica que benefició a algunos empresarios argentinos. En una reunión que se hizo en el tercer piso de Amalita Fortabat y donde solo se retiró Pérez Compagno. Estoy hablando de historia. Este señor de Mendiguren, que fue golpista en el 2001, que es socio de Maza, que tiene estrecha relación con empresas que hacen gasoductos, estrechísima, es decir, era un hombre que estaba en la huía, pero estaba por Techín, digámoslo así, no creo que Techín esté en esta. Entonces, ¿pero qué quiero decir? Es un hombre facilitador de negocios. Empresario rico con empresas quebradas. Esto es de Mendiguren. Un lobista. Este es uno de los funcionarios. Segundo, estaba Vila Manzano, que no solo tiene América, tienen la energía de toda la zona de Mendoza, de toda esta zona, y no le pagan a Camisa. Y además tienen litio en Jujuy, con lo cual lo que les puedo decir que después del ciclo Maza... Tienen petróleo también. Vila Manzano pasan a ser riquísimos, no, ultramillonarios. Con lo cual es imposible que Maza no sea rico. Pero millonario cuando salga del poder. Vamos a otro. Dice que va a haber acuerdos bilaterales para adelantamiento por exportaciones en pesca. ¿Quién tiene la pesca del calamar hoy? Chernakoski. ¿Quién? El que hace los celulares, que los compone y nos estafa, en Tierra del Fuego. No sé si está, pero su socio es Niki Caputo. Digo, para... Yo no te... ¿Quién era el otro que sostuvo siempre a Maza, incluso cuando fue candidato a presidente, su íntimo amigo Jorge Brito, estaba Corquito Brito? Claro, porque el vitro padre murió. Claro, él no está. Estaba el hijo. La diferencia es que ahora está ese aquí, el cuñado. Pero esto hacía siempre el banco de la corrupción en la Argentina. ¿Está claro? Entonces, vamos a hablar ahora de déficit fiscal, entre esos empresarios. Y después está Proteínas. Miren, hay muchos gobernadores, y es gobernadores, que tienen soja, que son ganaderos. Como yo le dije a ustedes, nunca van a ser ganaderos, son corruptos, que tienen ganado. Ahora, hay mucha parte de la corrupción argentina que se está yendo. Miren, llegan a resistencia. Yo les digo cómo van. Camiones de soja. Pasan. Hay una aduana en Misiones, controlada por Rovira. Les cobran como una especie de ingresos brutos adelantados, un peaje, una multa, y por ahí salen los camiones de soja que van a Brasil. Porque ahí no se toman retenciones. Y eso no es un ingreso para el Estado Nacional. Eso es un ingreso que se pierde para el Estado Nacional. Al ex ministro de Agricultura, con el cual tengo una muy buena relación, Julián Domínguez, yo le dije, investiga los certificados, verificados truchos de Senasa que salen de resistencia. Porque yo no quiero acosar a este gobierno, pero por ahí sale. Estoy dando los datos. Y digo, no pueden verificar, porque además hay causas judiciales. Entonces, el gran problema de la Argentina es el déficit fiscal. Y los economistas, muchos, sinceramente, otros, pagados por estas mismas empresas, dicen lo siguiente, el problema es el gasto de la política. Yo creo que sí. Pero también es el gasto originado de los sobreprecios de todas las obras públicas, de los medicamentos escandalosos, en todo, porque esta connivencia escandalosa en la Argentina que me tiene harta y que atraviesa toda la política, incluso juntos por el cambio. Y me tienen harta. ¿A todos juntos por el cambio? Bueno, a muchos, a muchos, que se verá, porque van a estar expuestos. Yo puedo decir algunos, porque los vi. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Cómo roban los gobernadores por obra pública y sobreprecio? Por ello, cuando se inició la denuncia en 2008, cuando asumió Kirchner, yo le dije a Paula Oliveto, que todavía no era diputada, Paula, los gobernadores de provincia roban por sobreprecio en la obra pública. Informe nuestro de principios del 2004, tildada de loca, de sucia, de amenazada, etcétera, informe del 2004 de obra pública, no lo publicó La Nación, no lo publicó Clarín, solo lo publicó Ignacio Zuleta en ámbito financiero que estaba, que estaba Ramos. En el informe de obra pública se hablaba de vialidad, de los contratos de vialidad de los sobreprecios, de Lázaro Báez, de Cannes y Costillas, porque Estela Cannes ya me había declarado que las coimas se las depositaban en el baño a debido. Y Gotti, que ustedes saben que uno de los Gotti murió, ¿por qué? Porque lo que hizo Kirchner, que en realidad Lázaro es Kirchner, es quebrar a estas empresas y tomarlas, por eso son falsas las licitaciones, porque Cannes y Costillas es Kirchner, Lázaro Báez, porque compiten entre... Porque Gotti... No son distintas, son las mismas empresas las que compiten. Son todas las empresas. Incluso esto de que cambiaron el nombre un mes antes, ya está en el informe, porque la primera empresa que no recuerdo el nombre, tendría que estar Paula, que es... Es una heroína, porque la verdad que me hizo caso, porque todo el mundo me decía, pero vos estás loca, le digo, así va a ser. Así va a ser. En el 2004 fue así. Entonces, la primera empresa estaba como socio de Lázaro, que era un empleado, un... el hijo de alguien que estuvo, no quiero equivocarme el nombre en el tema de las armas. Sale ese de socio y arma naustral especialmente para este negocio. Esto está en el informe del 2004. ¿Qué quiero decir? Que si un fiscal tomaba esto y solo allanaba y pedía los expedientes, esta gente estaba presa. Ahora, ¿cuándo nosotros después de recolectar todo hacemos la denuncia? esta denuncia la hace usted en el 2008. Claro, espero cuatro años, seguimos, porque siguen los negocios, siguen lavados a través de... Relats, que yo los conozco, porque son de corriente de toda la vida, a través de los hoteles y nosotros vamos siguiendo todas las licitaciones y le ponemos en la denuncia el número de licitaciones. También estaba Cristóbal López, también estaba la causa de lavado de dinero que terminó con Casanelo. ¿Qué hace el juez? Miren, yo acá quiero reivindicar a alguien. Digo, 2004 al 2022 va a ser cuando termine esto, son casi 20 años de robo. se pudieron evitar la Argentina se pudo evitar 15 años de robo, pero prefirió decirme loca, incluido el Stabinman, incluido sectores de la prensa, pero es grave lo que usted dice Carrió, está en boletín oficial, le dice yo. No, usted no, pero lo que quiero decir es que el sistema, muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos la denuncia, ¿por qué lo hacemos? Pues yo tengo la información de que Lázaro Váez van a sacar una moratoria y un blanqueo y hay gravedad institucional para solucionar la situación de Lázaro Váez, es decir, de Kirchner, porque Messi y Kosky de la FIP lo tenían acorralado. Entonces, yo también pido el testimonio de Messi y Kosky. El que pide la indagatoria en ese momento era solo Kirchner y yo quiero hacer unas reivindicaciones polisitas. El fiscal. El fiscal polisitas hace. ¿Quién es el juez? Ercolini. Ercolini. ¿Y hay otro fiscal? No, pero no, Mike de Nuevito después del 2015. El que lo hace en la soledad que nosotros teníamos sin que salga publicado con una campaña en contra que fue terrible porque hay que pasar. Esa persona estoy acostumbrada, me encanta. Entonces, en ese momento es polisitas y pide la investigación y abre contra todo debido Clarence. Clarence, está en el informe del 2004. Que está en la causa de los cuadernos. Que está en la causa. Todos están completitos. Muy bien. Entonces, hacemos la denuncia y en un momento yo le pregunto a policitas porque me doy cuenta que me recibe muy bien el juez. Es una denuncia de 180 páginas con número de boletines oficiales y con número de expedientes con lo cual se allanaba y se tenía. Se lo llamaba a declarar a Messicosca y se tenía. Y entonces le digo a policitas no hay juez, ¿no? Me dice no. Pero la mantuvo abierta. A ver, entonces yo quiero que la gente sepa la verdad histórica. Porque este hombre es un hombre decente pero es un hombre cobarde. Entonces yo voy a hablar con policitas y con el juez. Y le digo ya que no va a hacer nada. Estamos hablando del juez Gercolini. Del juez Gercolini. Esta es mi conversación. Creo que estaba a policitas al lado mío. Si usted no va a hacer nada al menos no cierre la causa. No la cerró. Bueno, él no cerró la causa pero desarticuló la asociación ilícita porque por ejemplo lo que tiene Casanelo hoy tendría que estar en lavado de dinero de la asociación ilícita. Es decir, desarticuló todas las causas. Incluso hay causas en la causa de los de ¿cómo se llama el juez que murió? De Bonadío. La de Bonadío también tiene causas nuestras. La de Cristóbal López también va a otro lugar con denuncia nuestra porque también estaba Cristóbal. ¿Qué quiero decir? Acá como dijo un juez un camarista dijo acá hubo una gran asociación ilícita completa incluso que yo paré la venta de la petrolera. ¿Se acuerdan cuando vino Vilma Rousseff con carta documento a todos los legisladores y a la Cancillería? Porque si no Cristóbal López iba a comprar Petrobras. Petrobras Petrobras y en ese momento él dijo la persona que más daño me hizo en la Argentina es Elisa Garrio y lo que estaba es tratando de evitar el vaciamiento de EPF fue otro gran negociado. La empresa vale 3.500 millones y pagamos por una parte 10.000 millones de dólares y yo denuncié entonces el tema para mí la conclusión yo reivindico además al fiscal Luciani porque han hecho un trabajo yo escuché las licitaciones que la verdad que Paula en esto es auditora le quiero hacer una pregunta sobre pero vamos a ir a una breve pausa y después me va a contestar sobre el fiscal Luciani porque hoy Cristina Kirchner lo recusó a él recusó al presidente del tribunal porque dice que juegan al fútbol en la quinta de Macri pero vamos a una pequeña pausa y seguimos ¿Cuál es mi cámara que nunca entiendo yo? La cámara es esa Porque por ahí me sacan en ese costado me sacan horrible chicos yo lo sé En esta cámara sale preciosa había quedado una respuesta Estoy demasiado vieja para salirse Una pregunta que había que contestarla El tema de la recusación al fiscal Luciani y al presidente del tribunal que la está juzgando por el caso este que usted habla en realidad porque dice que jugaban al fútbol en la quinta de Macri Miren yo le voy a aplicar a toda la sociedad como es esa gran extensión que en realidad es como como una una gran varias hectáreas que eran de Franco Macri vos entrás y tenés una cancha de fútbol donde juegan equipos de fútbol les digo yo porque yo fui entonces yo o sea lo sé por testigo juegan distintos equipos de fútbol no sé por qué pero es así porque hay un un torneo que lleva 41 años 41 años eso no pertenece o sea está cedido por Franco Macri por no sé quién pero es para jugar al fútbol de repente tendrán turno pero cualquiera va a jugar por distintos equipos yo he ido muchas veces a la quinta y el tema es así el control realmente policial de custodia del expresidente empieza antes de la entrada a las casas ahí no puede pasar nadie está cerrado te lo abren entonces vos después tenés como dos cuadras hasta llegar a la casa de Macri eso está cedido para jugar al fútbol si de repente Macri o sus amigos quieren jugar al fútbol tienen que pedir el turno correspondiente al lado está otra casa una cuadra de otro familiar con lo cual es una cosa tan ridícula que yo le digo a Luciani no se preocupe pero no se preocupe usted está haciendo un alegato extraordinario porque si empezamos a hablar miren si yo les cuento el papel de Berardi que lo conozco hace 30 años el abogado defensor de Cristiano claro que era un chico bueno era un escándalo se degradó con Aslanian y la defensa de todos los corruptos del menemismo del kirchnerismo y de quien sea pero este chico ustedes no saben lo que era la verdad que te da pena verlo entonces esto es una mentira el juez tiene que sostenerse yo estuve viendo no la parte introductoria pero estuve viendo el análisis de las licitaciones a lo mejor la sociedad no sabe pero yo fui secretario de una corte y analicé todos los expedientes administrativos y licitaciones públicas con lo cual estas licitaciones son de nulidad absoluta de connivencia absoluta es terrible me da pena que esté el máximo pero obviamente está es absolutamente responsable además hay que entender que Lázaro es kirchner estos se robaron ellos a ver Lázaro lo que él ganó fueron 2.200 millones de dólares lo que le pegaron en obras públicas él ganó era para plata que hay es para Kirchner era para Kirchner es decir que lo que usted está diciendo es que Lázaro Baez era un testaferro de Kirchner obvio era Kirchner era el empleado de Kirchner estaba con el cuadernito de Kirchner pero lo vengo diciendo desde el 2004 cuando dijo debido es el cajero es más ni debido controla es responsable estaba en la connivencia pero en realidad nadie podía del gobierno controlar porque era Kirchner incluso Lavaña tenía el deber de denunciar esta connivencia lo denunció en algún momento no, sí, sí pero hacerlo en público él como funcionario público tiene el deber de denunciarlo a la justicia porque acá resulta que la loca la sucia la cosa eso yo pero tuve que poner el cuerpo una mujer con una coalición cívica con una auditoría que hicimos nosotros después lo hizo también la la auditoría general de la nación pero eran momentos muy difíciles yo también quiero recordar a la sociedad que en ese momento el 80% en 2008 después de un robo enorme el 80% creía que Cristina y Néstor eran decentes y no se olviden que durante este robo ella ganó en el 2011 con el 54% ¿usted está haciendo un reproche a la sociedad? yo estoy diciendo que hay que hacer una reflexión si usted vota ladrones lo van a robar en consecuencia si usted elige como ministro de economía ahora déjeme preguntarle algo sobre eso bueno ¿quién es masa? eso miren la Argentina tiene una parte muy clara de decencia de fuerza de resistir yo les digo a todos los jóvenes miren nosotros hemos vivido tres hiperinflaciones hay que seguir trabajando yo ya no sé estoy vendiendo mi ropa para poder pagar las modistas es maravilloso porque además como decía ese artículo en New York Times es como desafiante la resiliencia yo me acuerdo que ganaba como camarista en una de las inflaciones grandes no sé cuál fue y de repente me fui a comer una hamburguesa con un montón de chicos chiquititos que yo tenía en ese momento éramos ocho y pedí hamburguesa en la biela que era un lugar de resistencia y pagué la mitad del sueldo de camarista porque el aumento era del mil por ciento por supuesto desde ese día empecé con los con los riñoncitos con esto íbamos con otra amiga éramos a los dos niveles de jueces de cámara de la justicia y no nos alcanzaba y entonces empezamos a comprar unas latas de tomate que los tomates eran espantosos bueno pero pasamos y después vino la hiperinflación de menem recuerdan menos mal que nosotros que estábamos construyendo una casa con mi ex marido que no teníamos la plata en los bancos porque si no no terminábamos la casa bueno en esta situación vivimos te cortaban los créditos te sacaban el descubierto yo recuerdo a ver quién es masa masa es lo peor de la argentina de esa argentina facilitadora de negocios de esa argentina corporativa de esa cretina que no tiene sentimientos masa expresa eso que ojalá que dios lo perdone pero yo creo que encarna el príncipe de la mentira y la moralidad que quiero decir cuando dijimos es inhábil moralmente no tiene un día Zulema Yoma yo iba al departamento de Libertador porque es una mujer que quiero y respeto mucho y estaba toda la silla abajo yo soy una inconsciente porque esto era el año 90 y pico y la querían matar le mataban los secretarios le habían matado el hijo entonces yo le dije pero a ver esta persona estaba hablando algo familiar de ella le digo es inmoral no mamita viste que ella dice no mamita es una divina es amoral ¿qué quiere decir ser amoral? que ni siquiera tienen culpa ni él ni Malena Galvalini que está en Aiza que es otra gran caja con el señor de los cielos ¿cómo se llama ese señor que tiene el yo tan grande al que van todos ah sí el proveedor del cloro que resulta que el cloro lo hace en el mismo lugar del sindicato pero a ver muchachos Aiza es una caja política para todo el mundo y el arsénico y tomamos el peor agua y ahí está la señora esto es un negociado sigue la matriz de saqueo entienden los adelantos de exportaciones pero díganme una cosa ¿qué ganancia extraordinaria? estoy hablando del campo ¿qué ganancia extraordinaria si me cotizan el dólar? claro que está 500 dólares supongo la soja pero resulta que el dólar me lo cotizan a 135 no a 300 yo ayer le pregunté a alguien yo compro dólar si tengo que comprar si tengo que buscar tengo que conseguir a 300 ese es el dólar libre ahora al campo le pagan 130 menos retenciones no no el dólar del campo es 80 bueno por eso y además retenciones pero esto es confiscatorio y además adelanto de ganancia para sostener un banco central que además habilita negocios porque hay algunos que tienen todo para sacar platas a 135 afuera para comprar a 135 y para vender a 300 pero esto lo hizo siempre lo hicieron siempre porque los tipos de cambio distintos generan corrupciones enormes enormes para militantes para esto por algo tienen millones de dólares entonces ¿qué nos va a pasar como sociedad que es lo único que me interesa? primero no entren en depresión por favor por eso yo le dije yo recorro y siento el país le digo saquémonos la depresión yo le digo que estuve acostada sin moverme dos semanas porque yo veía como un muro oscuro en agosto yo avisé la crisis a fines de junio que venía la gran crisis pero dije en agosto hay un muro negro yo veía algo oscuro bueno la oscuridad que yo vi es la llegada de masa porque la mentira encandila y cuando vi todo ese escenario me di cuenta que era el escenario de la mentira ese encandilamiento que él solo se cree digamos ahora con muchos negocios muchos negocios masa va a perder pero va a salir riquísimo yo les puedo asegurar les firmo ya va a salir riquísimo porque el acta es falsa de cuando le allanaron y el acta lo denunció Raúl Alconadas en P ese acta el policía se negó a firmar cuando allanaron la casa cuando le robaron la casa claro a mi me costó 12 años y porque y porque que encontraron ahí porque encontraron muchos más dólares y por eso se negaron a firmar ahora el fiscal que investigó eso fue destituido ahora sus íntimos amigos uno por encubrimiento del triple crimen y el otro por ser jefe de una asociación ilícita lo cubrieron durante todo el tiempo me costó nos costó 10 años a muchos y a un fiscal que es héroe que es Saba ¿cómo es Saba? Sabadini ¿cómo se llama el fiscal del triple crimen? a ese chico lo están persiguiendo porque porque solo combate el narcotráfico ahora esas personas ligadas a masa tuvieron la connivencia y la protección de toda la legislatura bonaerense denuncia por asociación ilícita por ser jefe del narcotráfico fiscal y el rechazo de mi juicio político al consejo de la magistratura donde solo votó en contra Raulito Alconada la connivencia de Juntos por el Cambio ligado al masismo hay una connivencia en el gobierno en el gobierno pero de todos no le voy a decir así en el gobierno de María Eugenia Vidal la connivencia la amistad y eventualmente los negocios entre Ristondo y Masa son absolutos lo que yo vi en la cámara jugando Masa con Monzó que además son íntimos amigos jugando directamente con el masismo y ahora también es escandaloso lo de Frigerio con Masa con Frigerio apoyando a todos los candidatos masistas en las provincias y denigrando a los candidatos de Juntos por el Cambio en las elecciones provinciales del 2019 lo vi yo y se lo dije a Macri ¿eso hizo Frigerio? ¿só? y Frigerio tenía una consultora antes donde trabajaba con muchos gobernadores después se va y le dio todos los fondos de infraestructura federal porque el déficit del sector público de naciones es el 20% pero el resto de las provincias tienen superávit ¿y quién les dio el dinero? Frigerio con el fondo de infraestructura incluso excluso digo más hubo obras del fondo de infraestructura que se dieron en 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 el canal de tierra del fuego ¿cómo se llama? en tierra del fuego se dieron obras a Carlos Kirchner a la empresa de Carlos Kirchner que es un primo que también testaferro que funcionaba incluso en Río Negro después me voy a recordar el nombre de la empresa y voy a citar para corroborar a una vez que yo me había generado acá todo el mundo sabía que nosotros fuimos compañeros de banca con Soria con los que hicimos y él me dijo mira no sabés lo que piden y los sobreprecios y él no aceptó para las calles es decir que el esquema de Santa Cruz se repetía en todos lados y vos no preguntás cualquier intendente lo dijo juez ellos te ponían la empresa ellos manejaban el sobreprecio hubo un momento con la facturación trucha ¿se acuerdan? que los empresarios de la construcción como en el adelanto tenían que pagar la coima que no te tenían un problema contabilidad si se siguiera la facturación trucha por ejemplo Bahía Blanca todo es Lázaro entonces tuvieron que cambiar la contabilidad pero fue un saqueo enorme la entrega de IFF que se ponían por el precio 10 mil millones de dólares pagados por 3 mil 500 millones de dólares que dieron el valor de la empresa y que Rufau salió el 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 del año en España yo que seguí desde el 2012 toda la asamblea de la Caixa que dice hay que pactar con Kirchner y retirarse de Argentina rápido ellos son accionistas de YPF máximo se va a investigar y se va a saber que tienen acciones en todo el tema de vaca muerta usted dice que la familia Kirchner es accionista de YPF bueno si, si, si porque hay acciones libres además se va a demostrar con el tiempo les puedo asegurar yo tengo la información no directa directísima y vigilen a Galucho porque Galucho armó todo para vaca muerta ese es otro que robó y va a seguir robando ahora dígame Lita si la situación es así ahora con masa vinculado junto por el cambio obviamente al peronismo al kirchnerismo yo tengo una gran esperanza ¿cómo se resuelve este país? muy bien primero no hay mal que por bien no venga primero que ellos tuvieran que hacer el ajuste del descalabro que ellos armaron es de Dios porque si no ellos querían llegar repartiendo plata y fundiendo la Argentina como en el 2015 está como en el 2015 dejando vacía ahora el ajuste lo tienen que hacer ellos y la reacción social va a ser de sus votantes y de las clases medias contra ellos es la primera vez en la historia que van a pagar su derroche y su uso discrecional entre negocio y reparto porque es bueno para juntos por el cambio porque yo ya estaba impotente de tanto decir con masa no Macri y yo Macri también Macri también cuando Patricia dijo no tuvo nada que ver sí pero a ella le está armando Monzó y Milman y los dos estuvieron con masa entonces digamos la verdad ahora retondo yo les voy a decir algo de Horacio Rodríguez Larreta porque yo tengo una relación yo creo que o yo le insistí tanto o sabía que nunca más me iba a hablar él fue amigo y es amigo de masa personal pero estoy segura que no está en ninguno de estos negocios ahora el gran tema para esto estoy segura ahora la connivencia fue absoluta yo te tuve que pedir una cuestión de privilegio a Monzó porque no me daba la palabra porque la alianza de Monzó hoy siempre es con el masismo lo de Frigerio fue escandaloso ¿no ves que tenía como candidato a Saez? Frigerio el candidato en Salta se llamaba Saez ¿quién es? el actual gobernador masista el candidato de masa o no sé de masa entre ríos o no sé dónde era o Bordet o el otro Uñaki no sé quién es decir el vicegobernador de Gerardo Morales masa la fundación Ineco donde está Manes yo cuando fui a a una fiesta de la fundación decía los patrocinios gobierno nacional segundo banco macro que es los negocios de Salta Salta Corrientes Misiones Chaco todo es macro por eso estaba Jorjito Brito ahora es un escándalo es un escándalo ¿está claro? ahora a Juntos por el Cambio le hace bien sí le hace bien porque van a tener que poner la cara y se va a purificar porque la gran pelea la última reunión de Macri y mía que estuvimos de acuerdo es que íbamos a un pan republicanismo y no a un pan peronismo ese fue un acuerdo suyo con Macri estábamos de acuerdo fue una reunión dura pero en esto los dos estamos de acuerdo y de hecho somos los líderes que fundamos la alianza entonces esto no simplifica porque ya no está masa el tema es que guarda hay muchos escondidos para el neoperonismo ¿está claro? hay muchos ahora ¿de qué vive Monzó? ¿por qué tiene una casa en Martindale y un piso en Montevideo si dejó de ser diputado de la nación? bueno si fuera diputado tampoco puede pagar eso por eso les digo y si no cobró honorario díganme ¿de qué viven? Frigerio la campaña escandalosa que está haciendo en Entre Ríos guarda porque acá la gente puede terminar votando lo mismo con buenas caras entonces yo les dije a todos hace años y voy a confesar algo a la sociedad los Juntos por el Cambio no se va a romper porque la inmensa mayoría quiere el pan republicanismo cada uno será responsable personalmente de los negocios que ha hecho y de la impunidad que ha garantizado que se hagan cargo que se haga cargo ritondo que se haga cargo los que pactaron con masa en cubrir a los fiscales que se hagan cargo porque la sociedad tiene que tener un Juntos por el Cambio purificado y transparente ahora ¿ustedes creen que se va a romper? no se va justamente el acuerdo con Macri recién hablé con Mario Negri es esto mire y otra cosa le voy a decir a la sociedad ustedes no quieren gente decente a la sociedad no quiere gente decente no le voy a decir a la Argentina total yo ya estoy fuera es cierto que muchos sí yo agradezco el acompañamiento pero la verdad que todo el mundo me dijo loca me dijo todo al final todo el mundo me da la razón pero nadie me dijo corrupta y los que están están siendo procesados por decirme corrupta ahora ¿qué me decían todos del año 2007? les digo hasta los empresarios más serios ¿sabés qué Lilita? vos sos demasiado decente ¿por qué sos demasiado decente? porque no recibía plata de los laboratorios de Techin de las empresas constructoras ¿por qué yo no gané las elecciones? porque no me financié con empresas y el año que viene tiene que haber un financiamiento claro ¿por qué? para que los medicamentos sean más baratos en la Argentina porque son escandalosamente caros tenemos que importar los medicamentos de la India que además nos importa es el cuarto importador de Argentina ¿por qué? no queremos importar los medicamentos de la India ¿son más baratos los de la India? pero infinitamente ¿por qué? porque lo que hacen los laboratorios lo que hace Sigman con sus empresas es tener su empresa en India pasa por Suiza reparte sobre factura y le vende a los laboratorios de Argentina entonces el sobreprecio que tenemos ese es el negocio el negocio son precios escandalosos ¿cómo se mantiene esto en el tiempo que ocupa gran parte? estoy tirando hasta auspiciante pero no importa miren la presión que yo tuve cuando Lopetegui y el PAMI hicimos la licitación de los medicamentos oncológicos la licitación que se ganó en Juntos por el Cambio tenía seis veces menor multiplicado por seis veces menor el precio de los medicamentos oncológicos cuando quisimos tocar el tema medicamentos vino el famoso golpe que nos llevaron el dólar que yo lo denuncié que dijeron hoy es el día fue esa crisis de fin de semana que pedían la cabeza de Mario Quintana y de Lopetegui que se juntaron todos todos presionados por los laboratorios para sacar a los ministros y que yo acordándome de la alianza me acuerdo que me llamó María Eugenia me dijo si iba a Olivos yo le dije mira yo estoy distribuyendo los zapatos para mandar a Villa y Tatí estaba en mi vieja casa y no fui entonces después mandaba a Twitter y decía los traidores traidores los que quieren ocupar cargos para evitar una cosa como esta que pasó ahora la cuestión que se empezaron a borrar todos como ni Macri ni yo fuimos finalmente pero le costó a Mario Quintana y nadie lo defendió yo lo voy a decir ahora y Horacio lo defendió por la presión de los laboratorios entonces esta verdad hay que decirla podemos tener medicamentos más baratos si los que tenemos obra social y pagamos mucho porque estamos enfermos igual gastamos una fortuna de medicamentos pero una fortuna de medicamentos estoy pensando en toda la sociedad argentina una jubilación miren yo gano 180 mil pesos de jubilación 42 por eso no todos los como diputada claro me jubilé como diputada ahora obviamente que hay otros jubilados que ganan 2 millones y obviamente que si hubiera aceptado ser juez de la corte como me ofrecieron tantas veces para sacarme de la política hoy estaría con 42 años de antigüedad y los títulos que yo tengo ganando 2 millones y medio por mes entonces no toda la política es igual no todos somos iguales y yo detesto que te digan todos los políticos son culpables porque este discurso esconde a los empresarios corruptos y quiero hacer un reconocimiento final a vos Joaquín porque en el momento que De Vido me quería meter presa después fui absuelta vos dijiste yo voy a ir a la cárcel a verlo quiero hacer un reconocimiento a Daniel Santoro porque pese a que Clarín estaba jugando con el gobierno de Kirchner Daniel Santoro aunque sea un párrafo sacado de la corrupción a Guiñasque y quiero hacer un reconocimiento especial a alguien que es muy valiente que no me dio la razón en el 2005 pero si después y que tuvo mucho que ver en la popularización de estas cuestiones que se llama Jorge Lanata y que de hoy todo el mundo se olvida pero que fue el que pudo exponer públicamente y a Mariana Subic que jugó todo su cuero en Santa Cruz una chica que no puede volver a Santa Cruz ¿se dan cuenta? pero que jugó todo y a toda la coalición cívica que la verdad que acompañó y quiero decir más en la denuncia del 2008 firmaron todos menos Margarita que no quiso firmar porque hay algunos que firman cuando el poder cae pero no firman cuando hay que plantarse frente al poder gracias se llevó el programa no queda más nada un beso grande a toda la Argentina y no se preocupen que no hay mal que por bien no venga yo estar purificada de los masistas estoy feliz muchas gracias una pausa y terminamos